¿De dónde nos vienen las ideas sexistas? Y esta es la parte, nos vienen de la familia, pero la familia la voy a dejar en paz. ¿Sabéis por qué? Porque le tengo un cariño especial a las familias, a todas las familias, y sobre todo a las familias de mi alumnado, porque yo sé que todas las familias de todo mi alumnado, y os digo que estoy en un instituto divertido, hacen lo que creen que es mejor para su gente. No hay ninguna, ninguna, que adrede lo haga mal. Por lo tanto tienen todo mi respeto y todo mi cariño las familias. Así que voy a pasar de las familias. Que no me va a contar tampoco. Y además tenía que haberlo puesto con minúsculas, familia, no con mayúsculas. La mayúscula es excluyente. Las familias nunca deben ser excluyentes. Cada uno que considere que es familia lo que le da la cara, lo que le protege y lo que le da cariño. Punto. El resto... Así que hay alguna gente que no ha tenido familia, ¿eh? Pero bien. La socialización, la escuela, los medios de comunicación, el tiempo de ocio y la educación entre iguales. Entre otras muchas cosas. El mundo del trabajo también. Pero como nos estamos refiriendo a alumnado y a centro educativo, esa parte todavía no la han sucedido. ¿Eh? Vamos a mirar sobre todo los medios de comunicación, el tiempo de ocio y la escuela. ¿Dónde aprendemos a ser sexistas? Yo os voy a poner ejemplos, todos ellos reales, reales, de sexismo en los tres ámbitos. ¿Eh? Es verdad que hay otros ejemplos de no sexismo. Sí, claro. Pero es que el problema es que hay ejemplos de sexismo. También en el ámbito de la escuela. Es como si estamos haciendo cuestiones de racismo. Y dices, bueno, es que qué exagerada eres. Vale que haya racismo. Pero hay otros momentos en los que no hay. Ya que lo grave es que haya racismo dentro de la escuela. Lo mismo el sexismo. Y nadie me podrá decir que no lo hay. ¿Por qué? Estoy todos los días. ¿Entienden? ¿Eh? Y de ahí lo he sacado. Bien. Vamos a ver entonces, ya os digo, la escuela, los medios de comunicación y el tiempo. Primero, medios de comunicación. Es el momento ideal para la lectura de esta época. Empiezan a llegar a todos los bufones de todas las casas los proyectos de juguetes. Para mí, la lectura ideal de todas las navidades. Me encanta. Me encanta, además, por Paso Pipa. Hasta ya hemos ido para comentarlo todo. ¿Eh? Me he acabado de cambiar un papeón. ¿Eh? Bien. Bien. Es el momento de esos proyectos que vienen ya divididos en rosa y azul. Que tú tienes un hijo naranja. Bueno, tú tienes un hijo naranja y vaya a lo creerlo que es ese. Vamos. Pero no es más. ¿Dónde aparece? Perdón. 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 ¿Dónde aparecemos? Las niñas. Chicas. En los proyectos de juguetes. Porque claro, los proyectos de juguetes, los niños y las niñas los están mirando durante muchísimo tiempo. Pero muchísimo. Los estudian. Mis oficios no saben memoria. Igual luego, el chaval de mayor fracasa en la escuela. Pero tengo una memoria. Que desde luego de vuestro abierto. ¿Eh? Podéis usar dos juguetes ya. De un solo vistazo. ¿Dónde estamos las niñas? Este es el del año pasado, ¿eh? Todavía no lo hace a usted. Porque es el del año pasado y no me dio tiempo a escanear. Pero algo que ha pasado. Ya lo viven. Esta voz con el caricoche. A ser posible lo llamaremos cochecito. Porque también las cocinas las llamaremos cocinitas. Las niñas. Todo lo que es de niñas es todo en pequeño. Pequeñito. Como si fuera ridipulito. ¿Eh? Más o menos. Porque los niños nunca he visto que digan, compra esta pistolita para tirar tiritos y producir por las niñas. En la vida. Para la niña no soy cochecito. Toda la cocinita, la ceñequita, la ceñequita, la vez todo un diminutivo. Y luego dicen, ah, habláis del sexismo en el lenguaje. Eso no es cosas, cualquier día de tus escaleras. Y dicen, tú anda, que el chiste es bueno. En todo lado. Pero bueno, vale. Eh, no. Va mucho más allá. ¿Eh? El sexismo en el lenguaje. Entre otras cosas en esos diminutivos para las niñas. ¿Eh? Bien. Pues están con el cochecito. ¿Eh? Con los bebés. Eh, mi abuela ya estaba. Bueno, no, no tenía caricoche. Pero ya estaba en ese sitio. En el mismo que están los cohetos hoy en día las niñas. Estamos también, mirad que en pareja. Pero esos dos niños fueron asesinados a lo largo de la página. Porque aparecieron solo arriba de todo. Muy en pequeñito, luego ya. Como diciendo, a ver si un alba desvió en la charla. Vamos a ponerle los niños. Pero luego los mataron. Digo yo, porque no han vuelto a aparecer los jóvenes. ¡Mirad! ¡Qué innovador! ¡Qué motivador! ¡Qué nueva posición social de la mujer en este país! Estamos con la aspiradora, el sed de cafetera y tostadora. ¡Qué sed de limpieza y lavandería! ¿Qué dices tú? ¿Para esto han, de verdad, contratado a alguien para hacer el folleto este publicitario? Ojo, pero es que peor no se va a hacer. No, peor no. Es que es eso lo que se vende. Se vende el estereotipo, ¿eh? Y la sociedad compra el estereotipo encantada de la vida. Y, por supuesto, en la cocinita también hay un niño que, como veis, desaparece a lo largo de la página. Es un niño cuartada. Pones un niño y tienes la cuartada para decir, oye, ¿viste que no vamos sexistas? Es como cuando pones a una mujer en la política. No. En algunos países, ¿eh? En Asturias nunca, ¿eh? Bien. Bueno, ahí tenéis la cocina. Como veis, podemos estar en la cocina, podemos estar limpiando o cogiendo a nuestros hijos. Cogiendo en la sección solamente en castellano. ¿Dónde estáis los niños? Pues los niños estáis construyendo, no sé si es más, de madera y todo, en el garaje. Pistola. O sea, disparando tímitos con la pistolita. Y produciendo puertitos. Pistola, 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 pistola. Mmm, con una uva costumillente. Ah, y con el barco, mira, autocontrol. Cuatro. 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 Son tiempos ya muy modernos, chicas. Es que... Ya lo decías, Fafa. Para cada paso de la evolución solo hacen falta 20.000 años. Y es que con la mujer lo hemos hecho mucho más rápido, ¿eh? Porque hemos evolucionado mucho. Pero las cuestiones de publicidad para mí. Estos mensajes llegan a todas las casas. Estos mensajes los tengo que llevar a la aula. Porque si no lo llevo a la aula, tengo a todo mi alumnado viendo estos mensajes de manera acrítica. Y tragando coles y tragando estereotipos. Cuando yo llevo a la aula en bachillerato, por ejemplo, en el cuarto de la ESO, bueno, lo primero que hacen es mirar todo el folleto a ver qué se pide. O sea, flipar. Da igual que lo lleves en marzo. Es algo que me encanta. Porque dicen, ¡ay, mira, me pido! ¿Perdonad? ¿Qué tal? Y luego, cuando lo analizamos y demás, salen trabajos de investigación. Un guapísimo sobre el tema. En la publicidad son los juguetes. Sobre a qué nos entregan desde pequeños y desde pequeñas. Y por lo tanto, qué carencias tenemos. No se falta ni decirlo. Ya lo saca el propio alumnado de los trabajos de investigación. Los vehículos. Este siempre lo pongo. Y quien me lo haya oído lo siento. Pero a mí es que este me lleva al alma toda la vida. Y es que siempre voy directa a mirar qué pasa con las zonas de autobusión en los folletos. Y os lo voy explicando así. Este es el por inglés, pero igual, ¿eh? No voy a decir marcas. Todas son iguales. ¿Eh? Además, hubo una marca que no quiso ser igual. Ni claro. Pero bueno, también. Mirad los vehículos. Cuando somos pequeños o pequeñas, cada cual tiene su propio vehículo. Cuando vamos creciendo también, pero las niñas ya mucho más fácil. Por eso, justo que tenemos ya el triciclo con la carrocería rosa, las ruedas lilas. Las rueditas serán ya lilas. ¿Eh? Y algo amarillo también. Mucho más fácil. Cuando el vehículo toma velocidad, riesgo, aventura, es decir, interés, ya no estamos. Como veis, hemos desaparecido, ya no tenemos vehículo. Claro, el motociclismo tampoco. Os preguntaréis por qué. Muy fácil. Porque a pesar de que está Carrasco ya en la moto, moto 2, me parece que es la primera mujer que corre en moto 2, la primera mujer española. A pesar de eso, en motociclismo, por lo general, no podemos estar ahí porque ahí no venden paraguas. En esta sección. Y sabéis que básicamente las mujeres, vamos, en braga y sujetador, llevan un paraguas detrás de la moto. Que lo que sí tenemos que agradecer, y mucho, y mucho, es que solo tenemos que hacerlo al principio y al final de cada cara. Porque ya por medio, uuuh, esos taconazos y todo, uuuh, se hacía difícil. Bien, en trial tampoco porque dónde vas con los tacones a lo mismo. Claro, o sea que vamos a estar en trial. A pesar de que existe el ayasán. Claro, ¿qué más? Total, 20 años, ganadora mundial de motocross tantísimos años, ganadora del tacap ya no sé cuántas veces. Eso no es un referente... Es una tonta que esté el ayasán. ¿Qué más? Cuando coge velocidad de nada con Fernando Alonso nada, fíjanos en el último, por favor. Hemos vuelto a aparecer. En el coche, familia. Atrás. Que ya ni de copilón. Atrás. Que tú le has regalado a tu hija a tu sobrina eso por reyes y llevas seis meses así, nueve así, en el pasillo sentada. Tanto que bajes un ritmo porque no ha rotado un paso con el otro. A ver si conduce algo. Esto ha pasado por todas las familias. Absolutamente por todas. Todo el mundo ha visto esto. Todo el mundo. A todo el mundo le ha llegado el mismo mensaje tremendo que lanza esto a los niños y a las niñas. A las niñas les está diciendo, no te preocupes, eh, por nada de conducción, ni de dinámica, ni de mecánica, ni de nada de esto. Porque total, mi hija, pa' un triciclo. Y luego yo le nací tan atrás. A ver, pa' qué... Tanta tontería. No se ha acercatado siquiera, mujer. De tonterías, eh. Y a los chicos os está diciendo, más te vale que te guste este mundo. Más te vale. Más te vale que estés enterado de cosas de dinámica, mecánica, etc. Más te vale que te guste. Más te vale que hables con tus iguales cuando eres adolescente, de que entras en boxes. Y de que cambias los neumáticos porque empieza a llover. Decían que tendrás pelas para cambiar neumáticos cada diez minutos. Y demás. Más te vale. Porque si no, estás fuera de lo que se espera. De un chico. Por lo tanto, tu masculinidad no se ajusta a la masculinidad que condena. Y vas a ser uno de las víctimas preferentes de acoso escolar. Que son los niños que nos ajustan a la masculinidad que condena. Esa es la principal víctima de acoso escolar. Luego hablará todo el mundo de convivencia. Y de convivencia no se hablará de coeducación ni de género. No se parte. Cada uno, cada uno que quiera. Pero desde luego no puedo hacer un verdadero análisis de la convivencia sin hacerlo. Bajo la perspectiva de género. Uy. Gracias. Vale. 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 Os voy a enseñar ya para la publicidad de adultos. Bien. ¿Cómo se presenta a un chico y a una chica más o menos de la misma edad en la misma revista? Además curiosamente. Eso es de dos empresas diferentes. Pero me da igual. ¿Cómo se presentan a los hombres y a las mujeres dentro del mundo doméstico? Esto lo voy a hacer con la lectura. ¿Eh? Mirad esto. Este es un chico, como veis ahí en el recuadro pequeño, que tiene un piso. Un piso que da absolutamente hacia afuera. Un piso lleno de ventanales. Da hacia afuera. Da hacia la ciudad. Vive en el centro. Todo de marrones, beige y blancos. Colores muy elegantes. No ha dormido solo. Y lo sabemos porque hay dos tazas de desayuno. Y en la publicidad nada es gratuito. No es que se haya tomado en dos cafés y sean cuatro. No. Es decir, ha trabajado esa noche. En publicidad. Eso no significa dos tazas de desayuno. No es que haya quitado la del tercero. Oye, me sobró café. No. Es que no dormí yo solo. Como veis, todo muy elegante. Mirad el campo semántico. Hablando ya de lengua y literatura, además. Introduciéndolo en el currículo de lengua. Dice el deseo, la razón. Y dice cerámica inteligente. Deseo, razón, inteligencia. Es buenísimo el campo semántico. Y además, como veis, el chico se cuida. Está aliñando una ensalada. Y esa es tuya. Es obvio. Yo no he visto a nadie tirar aceites. Si hay alguien que lleve, genéticamente, la sidra dentro, con pedagógrafo y lo tira así. Si no, aquí cada uno lo tira desde la canta que se va a practicar en este. Bien. Cuando yo pregunto a mi alumnado. Decidme qué hace en cuanto se coma la ensalada a ese chico. Tengo historias guapísimas. Pues mira, otra vez. Se pone un amigo de marca. Un amigo de marca. Baja al baraje y dice un alumno que es de su propiedad. El mundo simbólico es genial, ¿eh? Y a cada uno lo que le preocupa, ¿oíste? El que tiene una plaza propia. Que no se me da. No se me da. Y sale quemando mueda. Y sale haciendo así. Soy un triunfador, ¿eh? Soy un triunfador, colega. Esa es más o menos la historia que le monta a este chico. Este chico es un triunfador en todo. Tiene un trabajo genial, profe, para tener ese piso además, ¿eh? El tío lo ha pasado bien para la chica. ¿Eh? Buah, profe. Queremos ser como él. Sobre todo en la plaza propia. Bien. ¿Pero qué ocurre a una chica más o menos de su edad? Nicoleta ilusiona. Nicoleta podría ser perfectamente la novia. Miramos el campo semántico. Nicoleta ilusiona. Una cosa. No se ilusiona. Que entonces ya estaría... Nicoleta se ilusiona. ¡Eh! No. Nicoleta ilusiona a las demás personas. Podemos ver que no hay ni razón, ni deseo, ni inteligencia. En ella solo hay ilusión para los demás. ¿Eh? Todo en rosa y blanco. Muy virginal. No mira para el exterior. Es más, mira para el baile. Su piso. Lo veis. Ni siquiera... Ah, podía venir a otro lado. No. Mira para el baile. Solo hay una taza de desayuno. Porque es todo muy virginal. No para ser que alguien mira para el baile. No. No. En las mujeres es diferente la taza de desayuno. No es de triunfadora. ¿Eh? Por lo tanto, una sola taza de desayuno. Y esa estupidez de entrar del balcón no va a ir a ningún sitio. Así lo dice mi alumnado además. ¿Qué va a hacer después Nicoleta? Nada. Se queda en casa. Como mucho enciende el portátil y trabaja desde casa. Como mucho ella va. Pero ella entra descalza. Es decir, no va a salir a ningún sitio. Y entra en una cosa extraña. Que se ha arrastrado un pisillo desde el balcón. Como no entendía yo lo del pisillo. Y en publicidad nada. Es gratuito. No es que se le hayan panchado aquí. Y la pobre no sabían cómo soltarlo. Pero conté en la Escuela Superior de Arte en Asturias. Recibe este. Y uno de los profesores. Nada más verde. Esto está clarísimo. Ese es uno de los símbolos que hay más en publicidad. Es el velo de novia. Es la iglesia también de virginidad. Es el velo blanco de una novia. Si no, la cortina podría haber sido de cualquier color. No tiene por qué aparecer. Es absurdo. No es nada absurdo. Va directamente a nuestro mundo simbólico. Sin pasar por nuestro mundo racional. Porque por nuestro mundo racional todo el mundo diría que gilipollas. Pero nuestro mundo simbólico lo acepta. Lo asume. Lo asimila. Y dentro de nada nos vemos soltando. ¿Eh? Incluso sin querer. Eso le pasa mejor a una novia. Este ya es el polvo. Mantén la idea o el sueño de un mundo mejor. En una revista de hombres. ¿De verdad? Este es un mundo mejor para los hombres. Que las mujeres seamos una especie de muñecas hinchables con mando a distancia. No tengo con la que ellos puedan jugar. ¿Qué tipo de hombre es el que piensas? ¿Por qué generalmente? ¿Por qué os insultan de esta manera? Y sobre todo una cuestión que os pregunto a los hombres directamente. ¿Por qué os dejáis insultar? Eso es lo que me resulta más curioso. Porque nosotras tenemos cierta sensibilidad por la que no nos dejamos insultar. Al menos unas cuantas. ¿Por qué vosotros por lo general veis esto? Y no ponéis una denuncia inmediatamente. Esto es un insulto directo. A vuestra condición. De valor. Pero directo a los demás. Los videojuegos. Si tú quieres. No sé cuánta gente hay que jugaréis a videojuegos. Normalmente dentro del personal docente muy poca gente. Os animo a que probéis. Os animo porque la mayor parte del tiempo nuestro alumnado se la pasa jugando a diversos juegos. Y cuando tú juegas a cierta edad, como la mía, la edad... Me queda muy poco para cumplir 50. Y cuando tú llegas a clase con 50 tacos. Y ves a alguien con la Nintendo. Y le dices, ¿qué jodas? Y te dice... Te mira primero así. Bueno... Ande. También hay edadismo. Decía que una discriminación es la que salga. Y le dice, no, profe. Aquí no. Aquí es una tontería. Pero en Casa Fuegos lo todo ha hecho su pai. Yo digo, ¡ostras! ¿Por qué no le vas? ¿Qué va que ahí hiciste? Lo hice el otro día la de los caminos. ¿Qué va que hiciste tú? ¿Sabes el truco? Primero, te engancha más con la chavalería. Te hace entrar de esa manera. Y después puedes estudiar los videojuegos en clase. Y los videojuegos son geniales para temas de género. Primero, porque si yo quiero entrar en un videojuego a jugar, el 99% de las veces tengo que elegir un personaje varón. Es decir, me tengo que transexualizar cuando juegue y elegir un tío para jugar. Un personaje hombre. Casi nunca hay personajes mujeres. Cuando hay personajes mujeres hay muñecas hinchadas. ¿Qué digo? Prefiero un pato. Fíjate. Me da igual. Elijo el taxista. Soy el taxista. Prefiero antes que una muñeca hinchada. Cuando no es así, además, en los videojuegos hay escenas directas, pero directas, ¿eh? De violencia contra las mujeres. Este fotograma, por ejemplo, yo lo llevo continuamente a la venda. Y nada más que lo llevo, como mi alumnado me conoce, empiezan a decir, ¡Ay, pero vamos a la violencia contra las mujeres, está fatal, fatal! Tenemos que luchar contra la violencia contra las mujeres. Y yo los digo, pues lo repitan así, que no es nada, algo queda. Es por eso que no lo digan. Algo queda. Pero aparte de eso, siempre les pregunto. Todavía no os hice ninguna pregunta. La pregunta es, ¿es invierno o es verano? No. Él va del traje, corbata y guantes. Luego hace frío. Le llama el sujetador. Lo hace calor. Claro. Es que la base de la violencia contra las mujeres es la representación de la imagen de las mujeres como un mero objeto que ni sufre ni padece, que solamente está para el uso, ya sea para el uso violento, para el uso sexual o para cualquier tipo de uso, o para el uso coméstico, pero para el uso de los valores. Esta, realmente, es la base de la violencia contra las mujeres. El iceberg, la punta del iceberg, será la violencia física. Esta es la base. La imagen de las mujeres en la sociedad, en los videojuegos, en la publicidad, etc. Contra esa base es contra la que tenemos que luchar. Cuando yo busco en internet juegos gratuitos, videojuegos gratuitos, siempre hay unas páginas de videojuegos gratuitos que te ponen estrategia, acción, deportes, y hay una pestaña que dice chicas. Y dirán, que juegos anteriores no eran para mí. Era estrategia, en acción, los deportes. Digo, venga, soy yo, ven, te voy a entrar. Entras en chicas, ¿a qué podemos jugar las chicas? Según actualmente las páginas de videojuegos grandes. Pues mira, podemos ir de shopping, la primera, o podemos ir de tiendas, la segunda, o podemos enamorar, que es la quinta, que es que no duermo por pasar batalla, bueno, por pasar de corazón. Y luego nos podemos maquillar, lo que es make-up, make-up. ¿Qué digo yo? Que entre uno y el otro te lavarás. Porque si no vas a quedar como el payaso de la tele, ¿vale? Por tanto, maquillar. Y si no, puedes, bueno, algo que a mí me encanta el sueño también, que es decorar tu salón para mitad. Y de un juego entretenido donde los haya, ¿eh? O si no tienes bastante con ir de shopping por tu zona, puedes ir de shopping a Tokio, o de shopping en general. A esto es a lo que son actualmente, no a las chicas. Esto no educa, ¿verdad? A poco educa que haya un juego que se llama cooking mamá. Que no pone cooking al fac, que eso sí sería interesante. Cooking al fac. Papá, aprende todo esto por estar en un restaurante y uuuh, uuuh, uuuh. Buena. No, cooking mamá. ¿Y papá? ¿Qué pasa? Que no cocina, papá. Que solamente puedo aprender de mamá el tema de la cocina. Que solamente en educación infantil, cuando se le cae un botón de un mandilón a un niño o a una niña, dice la maestra eso de, dile a mamá que te lo posa. ¿Para qué te metes en ese jardín? Objetivo, que no se caiga a luz. Pues, vete a casa y te lo posa. Si creen en el Espíritu Santo y Cose por la noche, pues también lo voy a hacer. ¿Para qué te metes tú a decir quién hace una cosa y quiero otra? ¿Para qué transmites este motivo sin querer? De manera inconsciente. Cuidado que lo hacemos a menos novenas. O bien, imaginas el mamá. Tú pides un videojuego, va a tener el tefalotrama plano. Porque es para eso cuando juegas, cuando pensás. Y te dan, imaginas el mamá. Hay que tocarse la camia. No me imagino nada más estresante que ser mamá. Cuando les pides el imagina ser papá, no lo tiene. El intento de ese no tiene un juego que se llame imagina ser papá. Claro, no hace falta tocarles entrenados para eso, ¿no? No es culpa del intento de ese el tema de la paternidad o la paternidad, pero casi. O es una bonita mamá. Dicen los juegos de Facebook. Si eres lo bastante hombre, yo inmediatamente dije, no. Mira, no me falta ni seguir tú allí. Claro, porque ya el 50% de la humanidad ya está fuera de eso. Pero, pues no. No, claro. Pero si lo eres, es el nuevo juego de estrategia que construye tu ejército, mata y conquista a tus enemigos. Eso es ser bastante hombre. Si no te ha quedado claro, bebe sobre él. Yo qué sé, porque parece de la misma época. Más o menos. No, no, estos son juegos de Facebook actuales. De hecho, esta captura de pantalla desde antes de ayer me parece que salió en mi curo y me encantó, ¿no? Digo, mira, ¿saben que tengo el charla? Y me mandan la publicidad directamente. A mí eso me gusta. Bien. ¿Y en el aula? Ay, no, que el aula... Es verdad que las escuelas son paraíso de igualdad. Es verdad. Es paraíso de la cultura, paraíso de igualdad. Al menos yo eso veo muchos colegios a los que voy a dar charlas en Asturias y dicen, ¡guau, qué bien que viniste, María y tal! Pero no, aquí no hace falta María. Aquí tratamos igual a niños y niñas. Como me dijo una a una vez, aquí todas todas con azúcar. Aquí aceptamos... Tomamos un café. Y luego doy la charla y al final dicen, ¡Madre, lo que hay que hacer con lo que tenemos que hacer todavía! Y digo, ¡a que el sexismo lo llevo yo! ¿Qué haces de ir yo no a Villa? Y marcho y... No, me lo estoy planteando, ¿eh? Digo, ¡ay, qué me estoy preocupando! ¡Bien! Voy a mirar por mi instituto. Entonces digo a mi alumnado, ¡Chicos, chicas! Hoy vamos a hacer una cosa. Vamos a coger el libro de matemáticas. Si hacéis esto, avisad, por favor, a la profesora de matemáticas que viene después. Con el bien del alumnado. Bien. Vamos a coger el libro de matemáticas. Con el bien del libro de matemáticas y miramos únicamente los enunciados de los problemas. Solo eso. Es decir, lo de... Marisa va por cinco manzanas, cuando vuelve solo lleva dos, aparte de idiota, ¿cuántas perdón? Lo lleva por cinco manzanas, chicas. Con un poco de cuidado. Bien. Pues ese tipo de enunciados, ¿no? El de... Manolo fue a comprar la de ellos, compró dos coneladas, los carros... Y del Manolo... Te vas a mandar, hombre. Ten cuidado. Bueno, bien. Ese tipo, los enunciados nada más, ¿eh? Del libro que actualmente está en el instituto donde yo trabajo. ¿A qué nos dedicamos hombres y mujeres según ese libro? ¿Qué imagen de la sociedad da ese libro de lo que son las ocupaciones de hombres y mujeres? Pues mira, de las mujeres. Normalmente vamos de compras. O sea, lo de Marisa va a comprar cinco manzanas, tal cual. Cada uno en su nivel, ¿eh? Como son diez manzanas, pero... Tal cual. Estamos todo el día de cuentas. Sobre todo a más de casa, ¿eh? O sea, no es de compras de... Oye, Mariana sale, se compra cinco chalets, cuatro BMWs, cinco spas y monta un negocio. No. Mariana sale, compra dos de macarrones, una de tomate y una de carne picada con una peña pa' más. ¿Cuánto gana al mes? Y dices... Bien. 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 Pues que a parte de ser amas de casa que compramos. ¿Qué somos? Viajera, madre, vendedora, azajada, voluntaria y recibidora de bombones. Recibidora de bombones que todavía no hay ciclo formativo. Luego, todavía no es una profesión. Si bien ocupa su tiempo. Según el libro de matemáticas de mi alumnado. Porque hay tres enunciados. En el que es... Marisa recibe una caja de bombones de kilómetros. Se come la parte lateral, que son de licorio y pesan cinco o cinco más. Luego se come los de albendra, que no tienen albendra. Se come los de atrás. ¿Cuánto pesa? La caja de bombones, Marisa. Que pa' Marisa nos faltaba el dato inicial. Cuánto pesaba antes de los velos. ¿Eh? ¿Eh? Tres. De recibidora de bombones. Frente a cero, arquitectas, por ejemplo. Frente a cero, profesoras, por ejemplo. Cuando somos casi el ochenta por ciento. Aquí hoy, por ejemplo. Tres recibidoras de bombones. ¿Y los chicos? ¿A qué os dedicáis? Son buen libro de matemáticas. Pues mira, básicamente vais en bicicleta. Eso más tuyas es genial. Venga, básicamente vais en bicicleta. ¿Pero cuándo no vais en bicicleta? Claro, ¿qué dices tú? Es que ella no se lleva al otro tren. Sale de Valencia a las siete de la mañana. Y dentro de Barcelona a las nueve de la noche. A Clara se encuentra en Calatayun. Eso no se lleva. ¿Por qué? Porque todos los salarios están en las páginas. Y tú miras y dices Calatayun. Dieciséis. ¿Cómo pasa? Coño. Yo he intentado. No pasa. ¿Eh? Pero bien. Entonces ahora vais en bicicleta. Si no. Si no. También sois atletas o tenistas. O sea, según el libro os paséis el tiempo haciendo deporte. Yo luego os tengo en la sala frances, ¿no? Y miro. Y digo, ¿qué hago con el segundo? ¿Eh? Digo yo. Bueno. También aparecen de todas maneras como jardineros, camioneros, electricistas, rancheros, serreros, pintores, arquitectos, financieros, viajeros, profesores, cocineros. Es decir, una amplísima gama, un amplísimo catálogo de profesiones frente a la distinta pobreza de la imagen de las mujeres en esta sociedad. Cuando el alumnado estudia su libro de matemáticas con perspectiva de género y lo hace así, saca unas conclusiones guapísimas. Pero geniales conclusiones que no hemos sacado el profesorado en muchos años sobre el libro de matemáticas. Lo que pasa es que alisaza la profe, pues luego llega la de matemáticas, en este caso es la directora. No sé si os comenté que yo había... Me había ido de representante de igualdad, morado. Bien. Y claro, ¿qué pasa? Que dice, saca el libro y levanta la mano Paula. ¿Cómo no? Atrás del todo, que nunca se ha enterado de nada, pero hoy ha estado la primera ahí, dando caña. Y levanta la mano Paula y dice, perdone, porque hay que tratarlo de usted. El lector en mi instituto. Perdone, pero es que el libro es sexista. Veníamos a casa. Venga, a Paula le faltó la segunda parte de la clase, que es cuando debes hablar y cuando no. Y cuando el espíritu crítico te lo has de zapar, vas a sacarlo luego a la hora del recreo. Porque al fin y al cabo esto es el sistema educativo. No es un sistema educativo. Le faltó esa explicación. Le faltaba la segunda parte de la movilidad. Claro, luego ya me hizo falta explicarse, lo aprendió ella. Y el mes con la clase también. Sacaron el libro, vamos, hicieron hasta fotocopias. Para repartir por parte. Bien. Claro que quizás yo que voy por la vida de educadora para la igualdad y soy de lingua y literatura, digo, claro, conmigo esto nunca pasaría. Claro que no, pero llega febrero, que es el mes de los recordimientos docentes. Es decir, ese mes en el que te das cuenta que en septiembre hiciste una programación, que no has vuelto a mirar. Que has hecho la ausencia de cosas en clase, ¿eh? Pero ninguna coincide. Con lo que es que viven en septiembre. Y que te entra un... Y si el labio que viene no les doy yo. Y les da lo que digo, sintaxis, y... Venga, venga, venga. Y haces la semana de la tortura en lengua y literatura. El alumnado te mira y dice, jo, profe contigo, daba gusto de mí. Vaya semana que eres. Y yo siempre les digo, mirad, vamos a hacer todo el currículum en esta semana, ¿vale? O sea, si viene inspección, te ha tocado. Te ha tocado. No entra en el santo. No hay santo tampoco, entonces, ¿qué más os da? Aguantad una semana, por favor, para que se me pase el recordimiento. Y ya puedo otra vez estar como profe. Entonces, en esa semana dices, mirad, cambié, no nos da tiempo a todo. Ah, ya está, he tenido una idea innovadora para la lectura. El condenado no lo vais a leer por vuestra cuenta. Es una idea innovadora... Es de esas ideas que las tienes y dices tú. Joder, no me he quedado, ¿eh? Y además voy a tener otra más. Como lo vais a leer por vuestra cuenta, me vais a hacer una ficha de desmotivación a la lectura. Es la ficha por la cual todo el mundo odia leer. Lógicamente. Yo que leo tantísimo, si me mandaran a hacer una ficha por libro, dejaba de leer. Me iba directamente a los videojuegos. Bien. Entonces, me vais a hacer una ficha de desmotivación a la lectura, que además la vais a copiar de tú, ¿eh? Porque vais a poner, entonces, nunca no, ficha secundaria. ¡Fastu! La vais a copiar incluso con las mismas faltas de ortografía, que lo que es con el mago. Entonces, la vais a sacar de impresora, con lo cual vais a gastar tinta. Y yo no la voy a leer porque sé que la copiáis. Y digo, ay madre, qué macabro todo esto, ¿no? Es decir, qué fácil simplemente decirle a alguien lo leís. Sí, cuéntame. 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 Yo también lo leí. ¿Qué te parece? Chicos, a mí esa parte, wow, fatal. Porque quienes leemos, nos encanta hablar de lo que leemos. Entonces, no escribir todo el día. Pero bien, vale. Bueno, y se lo mando. En total, que nadie lo hace, menos mal, menos mal que el alumnado no nos obedece a veces. En este caso, hay que agradecerlo. Pero siempre está Josefina. Josefina es, y este es un homenaje a una compañera mía de instituto, que nos hacía las fichas de lectura para toda la clase cuando no existía Google. Y nunca ningún profe nos pilló. Es decir, sabía hacer una ficha para cada uno. Y hay que agradecer. Que solo es una excelente profesora de clásicas en un instituto actualmente en Asturias. Siempre le hago este homenaje porque gracias a ella soy profe. Sin haber leído. Soy profe de literatura. Así que la he leído. Nunca ninguno de los libros obligatorios. Y eso les agradece. Lo toca, lo toca. Pero Josefina existe en clase. Entonces, Josefina lo ha leído todo. Resulta que les he mandado leer sin ningún filtro de género en su casa, por su cuenta, algo que además yo he dicho que es la obra cumbre en prosa del siglo XIV. Es decir, que yo como profe lo he canonizado, lo he encumbrado. Y resulta que hay una de las historias que dice lo que sucedió a un mancebo que casó con muchacha muy rebelde. Que como sé que aquí nadie ha copiado nunca una ficha de lectura, os acordaréis porque era obligatoria. Es más, ya va siendo obligatoria el siglo XIV. Tenía que no habrá habido libros, pero ahí sí. Por si no os acordáis, es aquella que era un chico muy pobre. Muy pobre, una chica muy rica, muy rica, pero muy mala, muy mala, muy mala. Cualquiera mala, no lo sabemos, será mala. En fin, él como es muy pobre decide casarse porque necesita dinero. Una relación afectuosa, perfecta. Bien, y ella le dice que sí. Y todo el pueblo, ¿dónde vas tío que te va a matar? Total, que se casan. Y al mañana siguiente va todo el pueblo a ver como ella. Le ha matado a él. Y ella abre la puerta toda su misa. ¿Por qué no está haciendo esto muy bien? Y todo el pueblo, ¡oh, machote! ¿Cómo lo hiciste? ¡Uh! Incluso al pueblo de atrás, ¡vamos la receta! Oye, siglo XIV, eh. Nada que ver con hoy en día, por Dios. Bien. Y ella dice nada. Ayer se muñegué de la boda. No sé si se oye. No. Me parece que se acabó la pila. Joder, es que acabo hasta las pilas. Vale. No importa. Creo que tengo bastante voz para esto. Se ha acabado la pila. Lo siento por la grabación, Josi. ¡Ay, por Dios! Me libero de la boda. Bien. Y además nos quedan cinco minutos, nada más, ¿eh? ¿Eh? Luego, luego. Nos quedan cinco minutos y yo nada más agradezco, ¿vale? Total. Que dice Diana, ayer cuando llegamos de la boda, me miró para el perro y dijo, perro, tráeme un vaso de agua. El perro no se movió y lo está un poco por la pared. Ahí tenéis las vísceras. Luego miró para el gato y dijo, gato, tráeme un vaso de agua. El gato no se movió y le desterrajó 25 tiros. Ahí tenéis la sangre. Luego miró para mí y dijo, mujer, tráeme un vaso de agua. Y aquí estamos. Es genial la historia. Sobre todo para no tener ningún filtro de género. Para que yo luego en clase no me dé tiempo a hacer nada con esa historia. Es genial que yo, como profe de lengua, transmita estereotipos sexistas brutales y de apología de la violencia contra las mujeres. Más heavy que he visto nunca. Que son los de la literatura a lo largo de toda su historia. Por eso cuidado con lo que hacemos inconscientemente. ¿Eh? Como falta de género. Vale más no tener recordimientos docentes. Si además tendréis tiempo a todos vuestros objetivos docentes, ¿No veis que ahora no nos vamos a jubilar? Es decir, que antes había prisa. Pero, hostia, a los 60 no llego, no llego. Ahí se ha cumplido todo. Ahora podemos hasta repasar. Hola, grandes, grandes hombres. Ejemplo, por día. Todos estos están en el currículo oficial de alguna de las asignaturas de bachillerato. Incluido a Francisco Umbral cuando dice que la hembra violada parece que tiene otro sabor. Como la nieve de monte. Y toda la progresía le hizo la ola a Francisco Umbral. Y le dimos, como no, el premio príncipe de Asturias me casera por premios. Anda que no somos grandones ni nada en Asturias pagan premios. ¿Eh? Y el premio también del Cervantes del año 2000. A uno que dijo esto. Pero es que más o menos viene a coincidir con Quevedo cuando dice que tampoco ofende encerrada cueva oscura más para mayor gloria del marido. Es buena cuando está en la sepultura. Este también es Quevedo. Cuando lo doy en clase a Quevedo, tengo que explicar las dos facetas de Quevedo. Cuando habla del amor en abstracto, es el mejor poeta del amor en sus sonetos. Cuando visualiza su propia vida de hombre insatisfecho que no se jala un rosco, le sale todo esto. Porque así es. Si no te jalas un rosco, ¿qué vas a escribir? Pero sí que es así. Si la mayor parte de la gente que dice burradas es porque tiene una insatisfacción sexual encima que no se lave. Entonces, porque me doy igual. Esto tengo que explicarlo en clase, con otras palabras, ¿eh? Porque aquí me corto por ser profesora. O las perlas de los libros de ciudadanía. Y con esto sigue ahí. Los libros de ciudadanía, los de los primeros cuatro años de esta asignatura casi muerta ya y extinta, yo los estudié con perspectiva de género. Por ejemplo, la familia en uno de los libros era padre, padre e hijos, nada más. El resto no sois familia. O sea, hay que ir devolviendo el libro ese. Ya está bien. Solo esto es una familia. Según estoy hablando de educación para la ciudadanía. Por lo que todo un sector enorme de la sociedad se puso como loco porque era adoctrinamiento. No. En muchas ocasiones ha sido catequesis. En la mayoría de los... No, no. En algunos colegios de ciertos sitios y demás ha sido cateques. Y los libros han sido... La homofobia no se nombra en algunos de los libros de educación para la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque lo han solucionado todo. ¿Cómo va a haber homofobia si no existe la homosexualidad? Claro, hombre, me han empezado por ahí. ¿A qué bien lo ha arreglado? ¿A qué va a haber racismo si solo estamos los blancos en el mundo? ¡Ah, coño, mata a los demás! ¿Y acabaste con el problema? ¿O no? Pues así lo acaban los niños. Equipar al feminismo y machismo en algunos de los libros. Este es el colmo de la ignorancia y yo añadiría incluso que de la imbecilidad vital. Así que si alguien, por Dios, lo equipara, que lo guste mucho. Bien. La religión es... En uno de los libros que odia incienso... ¡Hostia! Dice... ¡Ya! Me vi el libro de... Que lo llevé a Semana Santa... La religión es como reveladoras positivas de las relaciones de pareja. ¡Pero qué religiones! ¡Pero qué pareja! ¡Pero qué hostias... ¡Pero qué puta! Es que es una frase que todavía no entendí. Oye, llevo tres años con ella. Y la sigo leyendo. Aquí hay una discordancia... No sé si lingüística, pero de luego... Y tengo propuesta. A lo largo de la historia hemos intentado rodear el sexo de ternura, afecto, cariño. Y en cuanto lo leí, dije... ¡Hostia! ¿Quién será Emos? ¿Quién es Emos? ¿Quién está detrás de esa primera del plural? ¿La industria del porno? ¡No! 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 Todos los accesos que tiene nuestra adolescencia ahora mismo a la pornografía gratuitamente en internet. ¡No! 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 No sé quién lo ha llenado de cuestiones de sexo de ternura, afecto, cariño. Sobre todo, no lo sé, para las personas homosexuales. ¿Quién ha rodeado el sexo de ternura, cariño, protección? No tengo ni idea. No me doy cuenta, fíjate, quién será Emos. Es curioso que la editorial sí que la reconocí. Ya os digo que la llevé a Semana Santa en Sevilla y Sevilla no ha iniciado. En Sevillismo no se nombra, ¿para qué? ¡Mirad qué foto tan moderna, tan atrayente para mi alumnado! ¿Eh? ¡Qué interfaz tiene esta foto, por Dios! ¡Da gusto! ¡Mamá, papá! ¡El papá con los cueñines por fuera, que me mata el cuerpo! ¡Niño, niña, todos rubios! ¡Papá no es rubio, eh! Me quedo con todo. Tampoco vale la fotografía para educación, para la salud. El perro está echando las babas en la cama. ¡Muy, papá! Y luego, mi pregunta es... ¿Profesión de la madre? ¡Contorsionista! ¿Quién si no? ¡Si es que no le han dejado ni sitio a la foto! ¡Mala foto, no es genial! Mejor de todo el día la siguiente foto. Que, oye, tardé en encontrar al paisano, al padre, al marido de ella. Dije, es el abuelo. ¡Mira! ¡Mala! Es el marido. Ahora es también la foto del jurado en Navidad, presentando su casa. Como veis, somos felices, porque somos familia tradicional. Y siempre hay que demostrar lo felices que somos porque estamos en la verdad. No como vosotros. Ya sabéis qué familias tenéis. Esa que, como veis, el hermano pequeño de Toni Cantó está ahí atrás. La foto es muy bonita, pero lo mejor es la cabeza de foto. No pie, porque está ahí. Entonces debe ser cabeza. La foto es muy bonita. Que aquí he encontrado lo mejor. La que dice, en la actualidad predominada la familia en Ucrea, compuesta por padre, padre e hijos. Ya os digo que me costó un contra el padre, pero estaba. En general dice que las familias han producido su tamaño. Pero además, y aquí está el kit de toda la cuestión que nunca supimos ver. Menos mal que está este libro. Dice, pero además, la creciente incorporación de la mujer al mundo del trabajo ha permitido a los hombres compartir con ellas el cuidado dentro de los hijos y las tareas domésticas. ¡Era culpa nuestra! Y yo decía, ¿por qué el del tercero siempre llora en el descansillo? ¡Ay, que no me deja fregar el baño! Un sentimiento. ¡Ay, yo no puedo! ¿Por qué ya me acabo de fuera? ¡No me deja! ¡No me deja fregar el baño! ¡Era culpa nuestra, chicas! Así que ahora, ya no hay ninguna pega para vosotros, chicas. ¡Bienvenidos al mundo del fregabate! Nos encanta compartirlo. Es más, por todos los años anteriores, habrá una acción positiva de unos 15 años. ¡Más o menos! Porque esto es retroactivo. Bien. Y ante todo esto que hacemos, porque esta es la verdadera acción, que ahora mismo lo que estamos en los centros educativos de aquí es un poco así. Entonces, necesitamos. Pero recuerdo que volvemos. ¿De acuerdo? Aplausos. 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 Aplausos.